¿Sabías que autores clásicos como Víctor Hugo y hasta el mismísimo Dostoyevsky tienen en sus páginas fragmentos, frases, diálogos y hasta páginas enteras que son dignas, merecedoras de aparecer en una novela de terror? No me creas nada, acomódate, sírvete algo rico de beber y júzgalo por ti mismo en los pedazos de literatura que voy a compartirte ya mismo. Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. En el presente video te voy a pasear, te voy a dar un recorrido por esos fragmentos de libros que tengo señalados en mis post-its que son terror puro, que describen miedos, ansiedades, terrores paranormales y terrores mundanos, sí, vamos a ahondar en autores como Dinkins, Pierre Lemeck y como te dije en la intro, en uno que otro clásico que no está catalogado como novela de terror, pero que tienen pasajes igual o más intensos que los de las novelas de terror. Así que agarra papel y lápiz porque de mí te acuerdas que aquí te anotas más de un libro para leer completo en esta Spooky Season nada más por el fragmentito que te voy a leer. Pero obviamente vamos a cambiar la toma para que puedas leerlos junto conmigo y en la línea de tiempo aquí abajito te deje los títulos de los libros en los que entraré para este video para que vayas a, si te interesa más uno que otro, vayas directamente al que sea de tu interés. Pero antes recuerda que impulsas muchísimo este video picándole al like, regalándome un comentario, que suscribiéndote y picando en la campanita te enteras cada que subo un video, subo dos a la semana y que si le picas ahí abajo donde dice unirse podrás ver el contenido exclusivo, que ya está disponible para que lo veas si es que quieres ser miembro de este canal. Apoyas muchísimo a este creador de contenido y de paso te llevas una dosis exclusiva de literatura y sarcasmo. Y como nueve de cada diez de ustedes no se van a ser miembros del canal, vamos a ir volvemos. Vamos a empezar sencillito y nos vamos a ir yendo más intenso conforme sigamos avanzando en el video. Para comenzar es muy buena puerta de entrada a los cuentos de amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga, específicamente uno que se llama La Miel Silvestre. Aquí tenemos ya marcado el postixito, el parrafito, La Miel Silvestre es el cuento. Ya les había dicho yo que cuentos de amor de locura y de muerte es una antología que reúne terror en todas sus formas y una de las más perturbadoras de las que Quiroga recurre en estos cuentos es al terror con animales, con criaturas simples que podemos tener en el mundo ordinario en el que vivimos. Y vámonos a ver cómo describe tranquilamente en un día cualquiera las hormigas este señor Horacio Quiroga. Ven en casa, había sido ya enterado de las curiosas hormigas a que llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso. Arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no puede resistírseles. No hay animal, por grande y fuerte que sea que no huya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero donde no se precipite el río devorador. Los perros aúllan, los bueyes mugen y es forzoso abandonarles la casa. A trueque de cerro oídos en 10 horas hasta el esqueleto. Permanecen en un lugar 1, 2, hasta 5 días según su riqueza en insectos, carne o grasa. Una vez devorado todo, se van. Imagínense con esta legión de hormigas que no puede hacer el señor Horacio Quiroga en un cuento. Pues bueno, no les voy a decir más. Y ahí están las ilustraciones bastante explícitas, bastante macabras. Y les quiero mostrar otro fragmentito también muy potente de Horacio Quiroga. Pero aquí, yo creo que la joyita de esta antología de cuentos es el almohadón de plumas. Así que si tú no has leído el almohadón de plumas, te pido por favor que vayas al siguiente bloque en este video. Donde vayamos a hablar de otro libro. Porque te voy a espoilear literal. Te voy a leer los últimos fragmentos del cuento del almohadón de plumas. Y es una historia, vaya, que perturba, que te deja nervioso. Por lo menos el día que lees el almohadón de plumas, ese día tú no quieres dormir con almohada. ¿Te parece una excelente idea dormir sin almohada? Y por ahí conozco gente, no voy a decir nombres, que duerme sin almohada. ¿Qué clase de monstruo duerme sin almohada? Bueno, pues el que leyó el almohadón de plumas de Horacio Quiroga. No necesito pruebas. No necesito que esta persona venga y me diga que porque leyó el almohadón de plumas duerme sin almohada. Yo lo sé a ciencia cierta. Entonces, advertido estás. Estoy a punto de espoilearte. Quizá la joya de la corona en esta antología de cuentos. Yo que tú me voy al siguiente bloque del video. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Ok, aquí contexto. Está levantando el almohadón de plumas. La almohada donde estaba la cabeza de una muchachita que falleció, Alicia. Es advertida el spoiler. Así que no hay, en guerra anunciada no hay muertos. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Y ya yéndonos hasta el final, acá, las líneas, las aterradoras líneas finales, nos dicen, Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlo en los almohadones de pluma. Fin. Te pasas. O sea, tú lees esto, güey. Ya no duermes con almohada en tu vida. Yo entiendo a las personas que decidieron dejar de usar almohada a raíz de su lectura de este librito, de esta pequeña, muy pequeña, muy corta historia de Horacio Quiroga. Vamos con la que sigue porque son un chingo y no quiero que sea otro puto video de hora y media. Y nos vamos a ir sencillito. Nos fuimos de lo clásico, ahora nos vamos a lo contemporáneo con un referente, con un peso pesado. Dean Koons. Todos hemos, este autor es de los más referenciados en estas temporadas spookies, en los videos. Les voy a hacer reseñas de Dean Koons. No nada más, no la de Relámpagos, no, porque Relámpagos ni siquiera es de mis favoritos, de los de Dean Koons. Pero aquí, aquí vamos a encontrar a un Dean Koons potentísimo, fuertísimo. La gran promesa de autor de suspenso, de tramas oscuras que nos entrega aquí es sublime. Y aquí tenemos nada más, el libro se llama Relámpagos. Los Relámpagos de una tormenta tienen mucho protagonismo y mucho simbolismo en la trama de lo que va a suceder aquí. Ya después lo meteré en algún cinco libros que te asustan y cinco libros que algo. Ahí meto a Dean Koons para hablar más de la trama, una mini reseña y la madre. Pero este, este a diferencia del de Susurros, no, acá tengo el de Susurros que es otro de Dean Koons. Este, este de Susurros, sí va a tener su propia reseña porque lo amerita. El miedo grita, el terror susurra, pero de ese hablamos luego. Este de Relámpagos no va a tener su propia reseña, pero sepan que los Relámpagos son importantes. Y vean nada más la contundencia con la que el Dean Koons, por mucho que te gusten, que te inspiren las tormentas, te hypea una tormenta. Te hace estremecer nada más con estos rengloncitos. El Relámpago fue lo bastante inmenso, como para hacer que sus ojos le ardieran. El trueno fue tan tremendo que pareció provenir no sólo del cielo, sino también del suelo. Como si el cielo y la tierra se partieran anunciando el Armagedón. Dos extensos rayos superpuestos brillantes se encendieron en la oscuridad. Madre mía, con eso, a las primeras páginas, tú ya sabes que cada que hay Relámpagos en esta novela va a pasar algo fuerte, va a pasar algo chingón. Los Relámpagos en esta trama no auguran nada bueno. Y con esta ambientación de oro, Dean Koons nos está diciendo la contundencia y la importancia que van a tener. Entonces, por eso está el postig de este lado, porque ahí nada más con describir bien, de manera terrorífica, con sentarte a tomarte en serio un elemento natural, como lo es un Relámpago en una tormenta, puedes ayudar mucho a tu trama ficticia. Por inverosímil, por fantasiosa que sea, por terrorífica y paranormal que sea, tú le puedes infundir mucho a la imaginación del lector. Nada más con estos rengloncitos de aquí, papi. Es un Relámpago aterrador que viene del suelo, viene del cielo, como si anunciara el Armagedón. Ya con eso tienes, con eso los tienes en la bolsa. No es tan difícil hacerlo bien, pero ahí hay otros pseudoescritores. Y aquí está, aquí está. Por eso seleccioné este libro. Este libro no lo seleccioné por la descripción de los Relámpagos. Lo seleccioné por la descripción del terror que nos pone aquí en este capitulito. No les voy a dar contexto para no spoilearlos, porque si bien no es mi favorita de Dinkoos, también es de las buenas. Y ahora sí, vamos con el fragmentito donde Dinkoos describe el terror. Ella se encontraba más allá del terror. La situación contenía un elemento tan grande de lo desconocido, lo incognoscible, que no era tolerable mantener el terror. El terror no era como la felicidad o la depresión. Era un estado agudo, que por su propia índole tenía que ser de corto plazo. El terror se marchitaba con rapidez. Bien, iba en ascenso hasta que una se desvanecía o se moría por él. Mortalmente asustada, gritaba hasta que un vaso sanguíneo le estallaba en el cerebro. Ella no gritaba, y a pesar de su jaqueca, no creía que le fuera a estallar vaso alguno. Se asentó en un miedo crónico, de baja intensidad, apenas algo más que una ansiedad. ¿Qué día había sido ese? ¿Qué año? ¿Qué vida? Si notaron la sutileza, la elegancia con la que el señor Dinkoos nos describió el terror desde mucho antes que lo hiciera explotar acá en el subcapítulo 12, que les voy a leer a continuación. Sé que nada más tienen relación estos dos postics que acabo de mostrar, el anterior y este. Lo que sigue es esto. Laura intuyó que, en uno u otro sentido, las peripecias de ellos estaban tocando a su fin. ¿Lograrían destruir el instituto o morirían intentándolo? Y ella había llegado casi al punto en que el final del miedo era preferible. Fuese cual fuere el modo en que se llegara a él. O sea, ya para estas alturas, todo lo que pasó en la trama, todo lo que pasó en la novela, te puso tocado, papi, en un estado tal que tú, nomás con leer eso, ya sabes que la pobre Laura, la protagonista, escritora maravillosa, chulada de personaje de esta novela, prefiere mil veces morirse a seguir sintiendo y padeciendo el terror que padece aquí. Así se escribe terror chingada madre, se construye de a poco. El terror no es vertiginoso, no es trepidante ni adictivo como suele serlo. Pero ya vamos a graduarnos con un peso pesado. Vamos a pasar, como ya se nos hizo costumbre, a otro clásico que a diferencia de Dean Kunz y Horacio Quiroga, que sí se le relaciona mucho con tramitas, con personajes, con cosas oscuras de terror, vamos a pasar a otro que nada que ver con el terror. Es muy dramático, es del romanticismo incluso. Y es nada más y nada menos que, ajá, no se ve la portada, qué bueno que no se mire. Ahí lo tenemos, Nuestra Señora de París, de un tal Bruguera, esa es la editorial, Víctor Hugo, así es, Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. Ay, aquí se critica mucho esta obra de Víctor Hugo, porque literal hay capítulos íntegros donde él se dedica a narrar la catedral, la parte, la fachada, los cercos, las gárgolas, pero dentro de ese plano narrado que parece ser a veces la novela, que no es exagerado, no es sarcasmo, aunque lo esté diciendo en este canal de literatura y sarcasmo, literal, es literal, hay capítulos enteros dedicados a narrar la arquitectura de Notre Dame. Entonces, por ahí viene la más grande queja que le hacen, pero eso no quita que en algunos pasajes esta novelita que inspiró la película del jorobado de Notre Dame no tiene nada que ver, Disney la dulcificó un shingo, el Feo era un hijo de la shingada, el Frollo estaba reprimido, Quasimodo era un monstruo en realidad, también tiene sus intenciones. Bueno, después le hacemos su merecida reseña. Vamos a leer ahorita nada más el tormento que padecía Esmeralda cuando era acusada, no vamos a decir si justa o injustamente, porque está muy polémico, pero bueno. Vean nada más cómo describe el tormento, y vean cómo empieza acá el poste que dice tormento, pero se sigue, las flechitas esas dicen que es todo un pasaje, y así lo hacía Víctor Hugo, y resulta terrorífico también. Bien, pobrecita muchacha Esmeralda, les va a caer mucho mejor la del libro. De mí se acuerdan, aquí no voy a hacer spoiler, ya saben que antes de cualquier spoiler importante, les voy a avisar como les avisé con el almohadón de plumas. Vamos con esto. La muchacha se sintió tan despiadadamente abandonada por Dios y por los hombres, que dejó caer la cabeza sobre su pecho, como algo inerte, que no tenía ya ninguna fuerza. Eso está leve, eso no tiene nada que ver. Vamos a seguir acá. Esmeralda daba la impresión de ser una pobre alma pecadora, interrogada por Satanás ante las rojas puertas del infierno. El desdichado cuerpo en el que iba a hacer presa aquel horrible enjambre de sierras, ruedas y caballetes, el ser que iban a monosear aquellas ásperas manos de los verdugos y las tenazas, no era más que una débil, tierna y dulce criatura. Un pobre grano de trigo que la justicia humana iba a pulverizar con los atroces molinos del tormento. Y no se ha acabado. Les repito lo que les venía diciendo. Víctor Hugo lo construye más para abajo. Y para mis gustos, acá fue donde terminó de explotar la tramita. Que dice así. El borseguí fue cerrado por el verdugo, que dio una vuelta al puño del cric, lo cual obligó a la muchacha a lanzar uno de esos horribles gritos que no tienen traducción posible en la lengua humana. Ahí está muy Lovecraftiano, incluso, que de repente no sabía cómo hacer más imponentes a sus criaturas, y se limita a decir que son inenarrables. Bueno, pues aquí Víctor Hugo lo dijo con poquitas más palabras, pero es más o menos lo mismo como Víctor Hugo te construye el tormento de esta muchacha, que de paranormal no tiene nada. Aquí no hay nada fantasioso, ni nada de ese estilo. Y vamos a escalar hasta acá, donde ya la tenemos completamente destruida. Y como pueden ver, es un párrafo, el que está marcado aquí. Y acá tenemos el segundo, que dice así. Sí, ahí estaba, perdida en las tinieblas, sepultada, soterrada, emparedada. Si alguien la hubiese podido ver en aquel estado, después de haberla visto reír y danzar al sol y al aire libre, se hubiera estremecido. Fría como la noche, sin un eco humano en sus oídos, sin un rayo de luz en sus ojos, anonadada bajo el doble peso de sus cadenas y de sus dolores, acurrucada junto a un cántaro y a un pan sobre un poco de paja, rodeada por el charco que formaban las filtraciones a su alrededor, sin movimiento, casi sin vida y sin sufrimiento apenas. Así se sentía Esmeralda. Ahí vienen unos, bueno, también es importante describir lo que viene, porque luego lo contrapone, hace un contraste, Víctor Hugo Muxingón. Febo era el sol, la luz del día, el aire, las calles de París, las danzas y los aplausos, los dulces coloquios de amor con el capitán. Pero estaba también el sacerdote, la vieja, el puñal, la sangre, el tormento, la horca. Todas aquellas cosas pasaban por su mente, bien como una visión sonriente y dorada, bien como una horrorosa pesadilla. Pero tales pensamientos no eran más que una lucha horrible y vaga que se perdía en las tinieblas, o una música lejana que sonaba allá arriba sobre la tierra y que no alcanzaba a oír desde las profundidades, en que se encontraba. Desde que estaba allí, ni velaba ni dormía. En aquel infortunio, en aquel terrible lugar, no le era posible distinguir la vigilia del sueño, la ilusión de la realidad o el día de la noche. Todo estaba mezclado, confundido, flotante, confusamente revuelto en su imaginación. Ya no sentía, ya no sabía, ya no pensaba. Lo más que podía hacer era recordar. Jamás una criatura viviente había penetrado de una manera tan profunda y concreta en la nada. Madre mía. O sea, con este parrafote, con esta casi página completa que te está poniendo aquí, ya te queda claro que la morra está destruida anímicamente. No te queda nada, no tiene ninguna voluntad ya. Entonces, es fuertísimo todo lo que se describe aquí. Pero vamos a rematar con uno mucho más cortito, pero igual de potente cuando la agarra una viejecilla, toda débil, toda rascuaza y de todos modos da bastante miedo. Chéquense nada más como lo pone acá. Esmeralda reconoció enseguida a la maligna reclusa y entonces, palpitando de miedo, procuró deshacirse. Tiró hacia sí con toda su fuerza, con terribles esfuerzos de agonía y de desesperación, pero la otra le sujetaba con una violencia inaudita. Los huesosos y flacos dedos que la atenazaban se crispaban sobre su carne y se unían a su alrededor. Parecía como si aquella mano hubiera estado remachada sobre su brazo. Era como una cadena, como una argolla de hierro. Una tenaza inteligente y viva que salía de la pared. O sea, vean cómo lo dibuja en la mente del lector una tenaza viva que salía de la pared y de paranormal, repito, no tiene nada. Es una viejilla que la está agarrando así del brazo como ya, pues, ya les seguro mucho. Coméntenme los que se van a ir a leer Nuestra Señora de París de Víctor Hugo gracias a estos tres pasajes que nomás son de Esmeralda, todavía los del Frollo están más enfermos, pero, pues, hay que hacerle su video largo a Nuestra Señora de París. Por eso me gusta hacer estos videos como el de los post-its también que hay un chingo que decir de los libros que no he dicho. Vamos, ya estamos con Víctor Hugo, vamos con La Joya del Terror de Víctor Hugo, La Joya del Terror que no es terror y si es terror aunque no sea terror. O sea, no me expliqué, pero ahí está, El Hombre que Ríe, el mismo Víctor Hugo, a la bestia. Este sí está potente, este sí está fuerte, este sí les va a herir sensibilidades y les repito, no es terror, es una novela que incluso tiene sus partes bonitas, pero también sus partes desgarradoras, fuertes. Vean nada más, aquí tenemos y desde ya lo voy a decir, un infante, una criatura de pocos años de vida, muriéndose de impotermia en el infierno blanco que es un lugar desolado donde hay tormenta de nieve. Ah, pues aquí tenemos lo que le va a pasar a un pequeño humano. Así de fuerte está, están advertidos porque neta sí, si hay gente muy sensible para estas cosas, pásense al siguiente bloque, no todos van a tocar las sensibilidades que va a tocar Víctor Hugo aquí. El niño mismo se iba haciendo poco a poco terrible, no se movía, el embotamiento se apoderaba de él, no se daba cuenta de que perdía conciencia, se entumecía y se anquilosaba, el invierno lo entregaba silenciosamente a la noche, pues tiene algo de traidor. El niño era casi una estatua, la piedra del frío penetraba en sus huesos, la sombra, ese reptil se deslizaba en él. El amodorramiento que sale de la nieve asciende en el hombre como una marea oscura, el niño era invadido lentamente por una inmovilidad parecida a la del cadáver, iba a adormecerse, bestial, fuerte, trepidante en el sentido no del ritmo sino en el sentido de lo que te hace y vean nada más este otro, allá te estaba describiendo el frío, una tormenta de nieve, aquí, Víctor Hugo ya no está tan fuerte, ya no está tan heavy como aquel, pero también está muy chingón, vamos a leerlo porque aquí, Víctor Hugo nos va a describir nada más y nada menos que la noche como describe Víctor Hugo la noche la comparativa que hace con las tinieblas vamos a verlo ya mismo la locuacidad de la noche no es menos lúgubre que su silencio en ella se siente la ira de lo ignorado la noche es una presencia ¿una presencia de quién? por lo demás hay que distinguir entre la noche y las tinieblas en la noche hay lo absoluto y en las tinieblas lo múltiple la gramática es una lógica no admite el singular para las tinieblas la noche es una y las tinieblas son muchas no sé podrá para algunos parecerles risible burdo que la noche es una y las tinieblas son muchas a mí me encantó cuando lo leí me hizo total muchas veces tiene que ver como les decía con la Nuestra Señora de París lo que el autor va construyendo y como de repente explota en una frase pero la frase por sí sola sin todo lo que leíste antes no es tan fuerte y no es tan contundente y no te hace sentir tantos a lo mejor muchas cosas como esta que sí me sonó burda ahorita la noche es una las tinieblas son muchas el fuego quema el agua moja sonó muy así pero en el momento yo me acuerdo que esa frase la sentí durísima por eso no ven alburear culeros la sentí bueno que estoy marcando aquí estoy marcando la oscuridad esta también está fuertecito bueno no tanto porque cuando cuando son tan fuertes son rojos pero bueno a veces no son de terror o de sangre y por eso no estoy mostrando exclusivamente los rojos la oscuridad no se agota nunca se le acaban sus trampas y sus perfidias el hombre en cambio agota rápidamente sus recursos el hombre se gasta pero no el abismo hay no más con ese y que creen que no hemos terminado con Víctor Hugo y su majestuoso hombre que ríe sin embargo es una novela larga o sea ustedes la ven así no está no está larga son bien poquitas páginas las que tiene cuatrocientas y pico pero vean nada más cuando se acaba un capítulo uno, dos entonces está pequeña la letra bueno no tan pequeña porque se puede leer bien de aquí pero no tiene saltos de página ni en los capítulos en las partes sí miren cuando va a empezar la segunda parte ahí tengo todo el fraserío marcado ¿no? pero nada más ahí por lo demás si no se está acabando una parte del libro acá dice primera parte cada que se acabe un capítulo lo que va a pasar es esto te lo va a poner pegado en la misma página y va nada más la magistracialidad de diálogos que tenía el señor Víctor Hugo entonces está muy chafa esta edición no sé no, si trae editorial plaza editorial en la vida le había puesto atención tengo nombre del traductor aquí no es comparando ediciones pero ya me dieron ganas de comparar esta edición con otra capaz que que hay más y que están mejor y la madre título autor editorial hijos de su madre pues no aquí la hoja legal está muy o sea ni siquiera trae la advertencia de prohibida la reproducción parcial o total de este documento no la del copyright no la trae trae su hoja legal con el título el autor la editorial pero obviamente no trae ningún traductor aquí trae una no, no, no no tengo idea de quien tradujo mi edición del hombre que ríe de Víctor Hugo este es un wey que habla solo este está shilo no a terror pero pues también está shilo ahí son dos capítulos preliminares y me acuerdo que no entras directamente a la historia quien haya vivido solitario sabe hasta qué punto es natural el monólogo la palabra interior pugna por no salir hablar en voz alta y a solas produce el efecto de un diálogo con el dios que se tiene en uno mismo poseía la facultad hermafrodita de ser su propio auditorio se interrogaba y se respondía se glorificaba y se insultaba sí está muy bueno y esto ahí como la ven sí tiene mucha importancia por muy dos capítulos preliminares que sea mucha importancia y mucha contundencia con la trama de Wimplein el niño que se conoce como el hombre que ríe y su mentor entonces está muy potente esta historia lástima que que me acabo de decepcionar de mi propia edición eso me pasa por andar bien ya había checado los pasajes de terror nada tenía que ser viendo la hoja legal para qué vergas te vas a la hoja legal miren yo leí este libro cuando en noviembre del 2021 ya van a ser dos era feliz y no lo sabía porque en noviembre de dos ahorita si yo voy a leer un clásico y más un Víctor Hugo lo primero que hago es mirar editorial y traductor pero en noviembre de 2022 hace apenas dos añitos eso me valía verga yo tenía el libro y era feliz y era feliz en noviembre de 2022 y no lo sabía regresenme mi ignorancia por favor si son tan amables vamos con más aunque ya va para media hora esto y si ya metimos a Víctor Hugo ya podemos meter a Dostoyevsky quien dijo que en el Spooky Season no podíamos hablar de los clásicos ya lo vimos con dos ejemplos de Víctor Hugo ya lo vamos a ver ahorita con un ejemplo de Dostoyevsky si bien dejé de lado ese contenido para este mes del octubre no hay necesidad de dejarlos tan de lado cuando los autores clásicos y el mismo Fyodor Dostoyevsky nos regala pasajes como los dos que les voy a mostrar aquí sin embargo permítaseme hacer un spoiler del contenido que se viene para noviembre la editorial Bruguera como ya lo sabrán si vieron mi video de los hermanos Karamasop en los sesentas Bruguera era el Alba Mayor Aguilar era el Alianza entonces este comparando ediciones del Idiota entre Bruguera y Alba Clásica Mayor va a estar buenísimo va a estar interesantísimo yo les pido que por favor se suscriban y vayan a pegarle una checada a la lista de comparando ediciones porque va a ser de los primeros videos que voy a subir acabándose esta Spooky Season y ahora si vámonos aquí en un pasajito muy al inicio de la novela donde Dostoyevsky nos explica como el alma humana se puede romper hasta hacerte llorar de terror no de tristeza no de nostalgia no de melancolía terror tal que te hace llorar de eso así dice la palabra clave que le puse llorar de miedo y se extiende hasta acá y trae otros dos post-ticks ahí porque acá viene otra reflexión bastante bastante introspectiva me encantaría mostrar en el Alba Mayor pero donde tengo las notas es aquí en el Aguilar que si bien yo lo leí yo lo leí en el Kindle en esta edición de esta traducción de Fernando Otero Macías de Alba Mayor y nomás buscaba los fragmentos y los marcaba aquí en Bruguera este ejemplar de Bruguera no hubiera sobrevivido a la lectura se está cayendo a pedazos es viejísimo así que vamos de una maldita vez a leer este fragmento este terrorífico fragmento de el idiota del gran Fyodor Dostoyevsky miren lo que les decía era en serio o sea está despegado de aquí esto con pegamento se le puede unir y ya queda pero no sé no sé desconozco cuál es el tipo de pegamento que se debe usar para que el químico de la goma no le dañe pero vean que preciosa que elegante está la edición de El Idiota de Dostoyevsky vamos a quitar la solapa para allá porque esa sí está de mírame y no me tientes y ahora sí vamos a ver si ya dejas de hablar de tu edición a veces se te olvida señores que no estás comparando ediciones justo ahora y pasamos a leer el bendito fragmento pues bien créame que si quiere al subir al cadalso estaba pálido como un muerto y lloraba ¿es eso posible? ¿acaso no es horroroso? ¿quién no lloraría de espanto? yo no creía que el horror arrancase lágrimas y no me refiero a un niño sino a un hombre que hasta entonces y seguimos hasta la siguiente página un hombre que hasta entonces no había llorado a un hombre de 45 años ¿qué pasa en esos momentos por el alma humana y en qué afrenta la hundirán? ¿existe un ultraje al alma? no cabe duda fue dicho no matarás y aquí que se ajustice a un hombre porque ha matado no eso no es admisible ya es más de un mes que asistí a esa escena y aún la tengo ante mis ojos he soñado con ella lo menos 5 veces y ya sabemos que un hombre que lo iban a ejecutar y al final en el último segundo antes de ser ejecutado dijeron ¿sabes qué? siempre no no vas a ser ejecutado es lo que le pasó a Dostoyevsky entonces estas partes de Dostoyevsky son muy autobiográficas como autobiográfica es la parte que sigue y aquí sí tenemos el postic rojo el postic rojo significa peligro aguas ahí está potente la traducción y miran la palabra demonio la palabra que le puse y es que así es como el mismo Dostoyevsky describe su ataque epiléptico un demonio extraño y cruel se adueñaba definitivamente de él y no le dejaba era el mismo demonio que sopló en su oído cuando meditaba en el jardín de verano este demonio nos está hablando del ataque de epilepsia que se aproxima como Dostoyevsky te lo describe como un demonio como un ente como una oscuridad que se lo va comiendo poco a poco hasta dejarlo valga la redundancia como un idiota que padece de sus facultades pero en realidad es la epilepsia que también el propio Dostoyevsky padecía te describe el desmayo en la página 275 ahorita estamos en la 233 por si ven que de repente si se alarga el Dostoyevsky el tormento en la 200 la tormenta a la metáfora con la tormenta y el ataque y la epilepsia tal cual en la 226 y aquí tenemos lo que les decía ahorita de el desmayo entonces le pareció que algo se abría ante él una luz interior de un fulgor extraordinario iluminó su alma puede ser que aquello no durase ni medio segundo al príncipe no le quedó un recuerdo claro y conciso de ese comienzo del horrible grito que se escapó de su pecho y que fue incapaz de contener con todas sus fuerzas después se extinguió en su conciencia instantáneamente y se encontró hundido en medio de las tinieblas y recordemos que el señor Dostoyevsky no nos está describiendo nada paranormal sino que nos está describiendo simple y puramente lo que él padecía los ataques de epilepsia y si bien nada más estoy leyendo dos fragmentos aquí que son los dos fragmentos fuertecitos la cosa empieza acá donde él siente acercarse a este demonio y se sigue desarrollando durante todas estas páginas hasta que y no aquí no concluye todavía sigue potente la cosa y si nos regresamos tantito más a la 228 está la analogía que les decía de la tormenta posiblemente se agravaba su crisis epiléptica la tormenta parecía aproximarse aunque lentamente se oía el retumbar lejano del trueno el aire se hacía sofocante y sigue describiendo la trama sigue describiendo las cosas que van pasando todas estas páginas hasta que llegamos a lo primerito que les mostré lo del demonio como ya se va instalando o sea para cuando tú llegas al momento del desmayo al momento fuerte ya estamos hablando de que estás tocado por como Dostoyevsky nos llevó desde el principio de la novela hasta ese sublime y aterrador momento no hombre se me están quedando un montón en el tintero aquí tengo otra joya de la que no he hablado una tetralogía completa cuatro novelas de Pierre Jolmeier que quiero hacer sus reseñas si no las he hecho sería inconcebible no aprovechar el gor que se encuentra en la primera y también en la segunda novela pero no he puesto los post-its de la segunda solo algunos de la primera la tercera y la cuarta los leí aquí en esta edición entonces vámonos al gor de la primera novela iren para que se hypeen para que se den un quemón este fragmentito que si les voy a leer bueno estos dos fragmentitos que si les voy a leer porque veo que aquí abajo dice escena en la 33 entonces vamos a leer esto para que si está fuerte si está gor si está si pudiera herir sensibilidades pero primero a la escena que está antes vean nada más aquí está lo que tenía anotado en la otra página la 33 es la escena del crimen la primera escena del crimen apenas en la página 33 de la primera novela ya vamos a estar leyendo fragmentos así de fuertes y de potentes como el que les voy a leer a continuación que si bien se ve larguito pues ya vieron el margen ya vieron el tamaño de la letra está bastante extenso entonces digo está bastante cómodo lo cual significa que no está extenso vamos a leerlo de una vez era difícil hacerse una idea exacta de la vivienda antes de todo eso porque eso había invadido la escena y no sabía dónde posar la mirada en el suelo a la derecha y hacían los restos de un cuerpo destripado y decapitado cuyas costillas rotas atravesaban una bolsa roja y blanca sin duda un estómago y un seno el que no había sido arrancado aunque era bastante difícil distinguirlo ya que ese cuerpo de mujer en ese punto no había dudas estaba cubierto de excrementos que ocultaban en parte innumerables marcas de mordeduras justo enfrente sobre la cómoda se encontraba una cabeza con los ojos quemados y el cuello extrañamente corto como si la cabeza se hubiese incrustado en los hombros la boca abierta desbordada de tubos blancos y rosas de la tráquea y venas que una mano tenía que haber ido a buscar al fondo de la garganta para extirpar frente a ellos yacía un cuerpo despedazado en parte por cortes profundos realizados en la piel y cuyo vientre al igual que la vagina presentaba agujeros profundos muy marcados sin duda practicados con ayuda de un ácido líquido la cabeza de la segunda víctima había sido clavada a la pared por las mejillas vete a la verga es de esas escenas que yo no sé ustedes yo no sé si estaban comiendo o tomando algo pero yo sí me acuerdo que cuando leí esto por primera vez en el kindle a su madre no le quería seguir estaba bastante choqueado entonces vamos a ver las fotos porque por aquí hay una esa es la escena que se encuentra el equipo el detective y su equipo en tiempo real pero después siguen trabajando y se encuentran unas fotos de unos cuerpos vamos a leer esas que de aquí aquí es donde está el postig grande y de aquí mismo y es la nota para irnos hasta la 33 donde estaba la escena vamos a ver las fotitos segunda foto la otra mitad del cuerpo los senos acribillados a quemaduras de cigarrillo el derecho es seccionado solo unido al resto del cuerpo por unos jirones de carne y piel el izquierdo desgarrado sobre cada seno las heridas son profundas y llegan hasta los huesos sin duda la joven fue atada todavía se percibe la marca intensa como de quemadura causada posiblemente por cuerdas de un diámetro respetable tercera foto primer plano de la cabeza el horror el rostro no es más que una herida la nariz está profundamente hundida en la cabeza la boca ha sido agrandada con una cuchilla de oreja a oreja el rostro parece mirarte con una repugnante mueca sonriente insoportable la joven tenía el pelo muy negro de ese color que los escritores llaman negro azabache y ahí siguen ahí estaba diciendo que el detective tuvo náuseas y arcadas y no sé qué tanto me encanta o sea ya sabemos lo fuerte lo potente lo contundente que es yo se lo he se he dicho en muchos videos desde que hice el unboxing de esta edición con las cuatro novelas les vengo diciendo que es de lo mejor que he leído en novela negra pero a un nivel surrealista no me creen no las reseño en primera pues porque no he terminado de poner todos los post-its y ahí es donde repaso y hago mis notas para mis reseñas y en segunda porque es muy intimidante reseñar una saga y hacerles justicia ahí están mis reseñas de Hannibal que yo las miro ahorita las hice por ahí de 2020 en plena pandemia que estábamos encerrados 24-7 no hallaba que hacer tenía COVID psicológico todos los días creía que tenía calentura me checaba la temperatura y no es cierto no tenía nada estaba cagado nomás entonces fue cuando me puse a hacer esas reseñas de Hannibal pues no quedaron muy dignas que digamos y no quiero que me pase lo mismo con la maravillosa saga de Pierre Lemaire así que la vamos a hacer con tiempo entraría perfecto para el booktubre porque son asesinos y ya vieron la calidad de asesinos la contundencia lo malos malísimos que pueden ser las cosas que estamos leyendo aquí entonces ya ya habrá oportunidad de hablar de esto yo creo que no hay mejor manera de cerrar que con esos dos pasajes fuertísimos de Pierre Lemaire no hablo de cabal la raza de la noche porque vamos a a este si le vamos a dedicar su propio video porque pase el pin si doscientas sesenta páginas está muy potente y está muy heavy podríamos hablar claro que si de los cuentos completos de terror locura y muerte de Gid de Maupassant esta madre ya se rayó ven nada más vean nada más de tanto que pues si no sobrevivió a la lectura si lo leí completo va a tener su video completo esta edición pero pues de repente uno está leyendo hace esto luego hace esto otro luego si lo tienes acá te recargas y acá entonces ya tiene sus rayones acá en la portada que si ven el unboxing que si ven los demás videos donde este ejemplar ha salido pues no tiene estos rayones que ya tiene en serio cuando tengan un libro así de grosso así de grosso y así de fino cuídenlo porque miren lo que le pasó a mi Valdemar Gótica precioso hermoso de Gid de Maupassant le di en la madre con una lectura o sea tengo libros que he leído y releído y no quedan tan puteados como quedó este entonces moraleja los Valdemar son delicaditos y más cuando son así de pesados son difíciles de manejar es una tristeza verlo así y a quien le he hecho la culpa si en la puta vida lo he prestado ni pedo entonces de esto tampoco vamos a hablar hoy tampoco nos vamos a meter los fragmentos porque ya pasamos 40 minutos de video y todavía y no me alcancé a meter a todos los libros que me quería meter en este video pues nunca se puede siempre quedan algunos fuera así que comentan si quieren más videos de esta temática leyéndoles fragmentos de este o aquel tema que se me ocurra hacer ahorita como es octubre podemos aprovechar el terror podemos hacer uno de puras escenas gore así como el que acabamos de ver acá con Pierre Lemeck podemos hacer otro de puro paranormal podemos hacer del tema que se les ocurra basta con que yo me siente media hora 40 minutos una hora a revisar mis libros y algo chingón sale entonces nomás comentenme ahí porque por hoy le vamos a dejar y si bien estos dos si son dignos de entrar a estas secciones los dos libros van a tener su video individual en el canal en este mes del booktubre para eso me preparé para eso adelanté contenido para eso obtengo ahí unos cartuchos para subir cuando me quede sin contenido que subir para poder tener listo este contenido especial del terror comentenme un chingo si quieren otro video como este leyéndoles fragmentitos de terror porque en serio se me quedaron fuera en el tintero un montón de libros ya les había comentado en el video de los hermanos Karamazov que hay un diálogo con el diablo uno de los tres hermanos Karamazov tertuliando filosofando con el mismísimo Satanás eso yo creo que da para un solo video dos que escribía terror lo voy a poner pero también se me quedó el fantasma de la ópera que si es terror que si es gótico no lo alcancé a meter que decir del horror blanco mandíbula este libro me tengo que encargar de que lo lean la reseña no le funcionó así que lo van a estar viendo protagonizando algunos de los demás videos de esta Spooky Season temporada de huracanes terror mexicano papi este si es una atmósfera truculenta e incluso la más blandita la más así suavecita Nosferatu de Joe Hill y hay muchos aquí atrás que no alcanzaron la salida en este video entonces si quieren otro así nada más yo leyendo los fragmentos acá en la mesa háganmelo saber en los comentarios y seguramente dentro de una semana después de que se suba este lo estarán viendo incluso se me quedó fuera este thriller que tengo aquí de un vato que quiere asesinar a su exnovia pero antes la quiere romper emocionalmente la tortura psicológica y físicamente de modos muy intensos muy culeros raya en el gor una de las escenas ahí están los comentarios de la gente que la leyó que le provocó pesadillas que no la dejó dormir y la novela en mención es tu asesino de un tal marco reyes no me creas nada ve a goodreads ve a amazon ve a checar las reseñas que los lectores han hecho de esta novela que está disponible para comprarla en amazon y leerla 550 páginas que serían unas 700 porque la letra es pequeña y pues ya entrados en el comercial también está disponible tal león bitácora de un asesino de un tal marco reyes yo que tú le pego una checada más a las reseñas porque eso sí hay que decirlo esta está mejor calificada porque tiene más lectores pero los elogios más bonitos se los ha llevado el thriller tal león bitácora de un asesino aunque para el spooky season la que aplica es esta aquí si hay terror aquí si hay metáforas aquí si hay un estilo hasta oscuro una novela negra donde el 70% de ella va a estar en la mente del asesino retrocido enfermo sádico desquiciado y ya le paro porque va a haber video dedicado a los asesinos seriales y obviamente ahí voy a meter otro spam como este que está metido así como a fuercitas y pues ya para salir te platico que otro libro que también no hubiera entrado perfecto es la tienda Needful Things de Stephen Papy King llevo escasos cinco capítulos leídos ahí es donde voy y es totalmente de Stephen King por libros por tramas por pasajitos como los que vemos aquí es que este señor se catalogó injustamente como un escritor de terror de este lo vamos a estar comentando muy próximamente aquí en el canal y ahora sí ya tuviste tu dosis de terror literatura y sarcasmo muchísimas gracias por ver el video completo hasta esta parte no todo el público que le da click al video llega hasta esta parte final es importantísimo que el video se corra completo a nivel algoritmo al algoritmo le importa mucho que ustedes vean el video completo entonces si estás viendo esto muchísimas gracias especialmente a ti es más coméntame un fueguito ahí abajo si llegaste hasta esta parte para saber quiénes son los más chingones los mero chingones de los literatura y sarcasmo y pues nada hay mucho que leer se despide de ti Marco Reyes tu dealer de literatura y sarcasmo pero no sin antes recordarte como en cada video que larga vida a los libros bye y Gracias por ver el video.